Alguno tiene que tocar el primero, siempre. Así es, oye, sonríe un poco. Para Teleazagra, para Teleazagra. ¡Hola, Teleazagra! ¡Hola, Teleazagra! ¡Hola, Teleazagra! ¡Suelta el dedo pequeño! ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, guapas! ¡Hola! ¡Ya las mami están mirando! ¡Dana! ¡Vamos, que la luz! ¡Dana! ¡Aquí estamos conmigo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Maravilloso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!